Cómo me gustaría estar contigo Lo que podría dar por conseguirlo Cuántos suspiros salen de mis adentros Sueño que estás conmigo, te llevo dentro Corres en cada pulso de mis latidos Andas a piernas sueltas por mi sentido Hoy lo daría todo por verte cerca Tú, la que me despierta cada sentido Y lo daría todo Y cambiaría todo Si no te tengo Todas mis ilusiones están contigo Pero me pasará el tiempo Sin ti me muero No me conformo solo con los suspiros Quiero vivirlo junto a tu cuerpo entero No dejaré que mueran los sentimientos Siempre estarás conmigo Siempre te pienso Y lo daría todo y cambiaría todo Todo mi sueño es solo estar contigo Y lo daría todo y cambiaría todo Todo mi sueño es solo estar contigo Todo mi sueño es solo estar contigo Y lo daría todo y cambiaría todo Todo mi sueño es solo estar contigo Todo mi sueño es solo estar contigo Y lo daría todo y cambiaría todo Todo mi sueño es solo estar contigo Todo mi sueño es solo estar contigo Todo mi sueño es solo estar contigo Todo mi sueño es solo estar contigo